Por mayoría, con el voto disidente del juez Camacho Morales, se declara a Miguel Ángel Rodríguez Echeverría instigador responsable del delito de corrupción agravada en la modalidad de cohecho propio en perjuicio de la propiedad de la función pública. Es el fallo contra el exmandatario de Costa Rica y exsecretario de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, quien se convierte así en el segundo expresidente de ese país en ser condenado por un caso de corrupción con fondos públicos a raíz de una licitación de telefonía celular adjudicada a la firma francesa Alcatel durante su mandato. El expresidente deberá cumplir una pena de cinco años de prisión y queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 12 años. Rodríguez se vio incriminado en el caso luego de que uno de sus asesores de confianza afirmara que el exmandatario lo instigó para que aceptara una comisión de Alcatel de dos millones de dólares para asegurarse la licitación, de la cual Rodríguez pidió recibir el 60%. Tras conocer el fallo, el exmandatario anunció que apelará a la sentencia.